¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, económico o sexual que afecte a un miembro de la familia. ¿Quiénes pueden ser los agresores? La pareja sentimental, los padres, tíos, abuelos o cualquier familiar, aunque no viva en el mismo lugar. El silencio no es la opción. Denuncie. La Personería de Bogotá tiene un grupo de abogados penalistas que de forma gratuita lo orientan en su proceso penal. Denuncie. Salve una vida. Personería de Bogotá. Guardián de tus derechos.